Yumi, Yumi, Yumi Yumi, Yumi, Yumi Vamos todos con Yumi Para ver con cual se va a quedar Y los que se quedaron sin besar a Yumi Ya jamás podrán volver a probar Algo tan dulce, algo tan suave Que hace que grites Y con su boquita, el brujita Yumi solo Yumi, Yumi, Yumi Es la chica que tiene Su boca tan alto dotar Algo tan sabroso que me pone loco Y la quieres otra vez besar Yumi, Yumi, Yumi Y la chica que tiene Su boca tan alto dotar Algo tan sabroso que me pone loco Y la quieres otra vez besar No me interesa Si es mi ofensa Si ella me besa Si eres viejito Dale un besito Y ella se pone a cantar Yumi, Yumi, Yumi Vamos todos con Yumi Para ver con cual se va a quedar Los que se quedaron sin besar a Yumi Y ya jamás podrán volver a probar Algo tan dulce Algo tan suave Que hace que grites Y ya jamás podrán volver a probar Llego su boquita De brujita Yumi, Yumi Y ya jamás podrán volver a probar Algo tan licencio Y锺 Y já attributes Y astrology Yún людей Y advise Y Y Y Y Y Y Y Y Y